YouTube Noticias y las Noticias Short presentamos. Muy buenos días, compañeras, compañeros. Estamos a dos días de empezar formalmente el proceso electoral más importante de la historia reciente del país, el más numeroso en cargos de elección. Dos de junio se elige a la próxima presidente de la República, que se llama Claudia Sheinbaum Pardo. En dos días vamos al Zócalo a ir en búsqueda del respaldo, del refrendo de nuestro pueblo a nuestro movimiento. Y la derecha desesperada, canalla, infame, se ha articulado una conjura internacional de las derechas para hacer de México la campaña electoral más sucia que se haya realizado, no en la historia del país, en la historia de la humanidad. Están vilmente queriendo atacar al compañero presidente López Obrador, larga vida al compañero presidente López Obrador, donde más fortaleza tiene en su honorabilidad. Le han metido millones de dólares documentado a una campaña en las redes de 200 millones de mensajes sin ningún sustento de narco presidente y luego en un triple salto mortal narco candidata. Fue Berta Xochitl Galvez Ruiz a Estados Unidos a postrarse frente al gobierno de Estados Unidos para darle pie a esta campaña, que surge del gobierno de Estados Unidos, de la DEA particularmente, y el gobierno de Estados Unidos juega a sí mismo el papel de policía bueno y policía mala. Institucionalmente dice la verdad, no hay nada, es falso, son acusaciones sin sustento, son investigaciones que se cerraron hace 14 años y por otro lado le meten millones de dólares. La mayor parte de los mensajes de esta campaña infame de narco presidente y narco candidata se desarrolla desde España y desde Argentina. Milenio esta semana dio a conocer un estudio que acredita que como está en un deterioro fuerte la economía argentina, están al tres por uno y buena parte de los mensajes, 56 por ciento de los mensajes vienen de España y de Argentina. Pero Berta Xochitl Galvez Ruiz debería ser candidata a la presidencia mundial, porque de todos los rincones del planeta hay cuentas que están impulsando esta campaña infame e impulsando un respaldo artificial a su candidatura. Están detrás grandes empresas transnacionales del petróleo, de la energía eléctrica, entre otras, queriendo volver con los gobiernos del frente guango de derecha a apropiarse del patrimonio nacional. Es un acto irresponsable e ilegal, porque está incluyendo millones de dólares de financiamiento desde el extranjero a la campaña de Berta Xochitl Galvez Ruiz. Como meterle dinero directo al apoyo a su persona es tirar el dinero, porque no levanta esa campaña, entonces van a lo que llaman campaña de contraste, que no es otra cosa que usar en este momento el enorme poder de la inteligencia artificial para desde un troll center mandar millones de mensajes, que quien programa se equivoca y no se sabe ni el nombre de la candidata y le pone Xochitl sin T, o le pone con la T, pero la T después de la L, o le pone narcopresidente o narcopredidente. 800 mil errores en 800 mil cuentas que no podrían darse en seres humanos de carne y hueso, que tuvieran 800 mil, el mismo error, el mismo dislate, la misma desafortunada redacción. Es una campaña que la derecha se equivocó porque la hizo demasiado tempranamente, nos ha dado oportunidad de darle luz a esto que hicieron en otros países del mundo. El triunfo de mi ley que está invitando, por cierto, la senadora María del Carmen Tellez, ese apoyo sí se ve, que la traiga junto con la foto de Xochitl Gálvez con Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón y Nojosa, ese apoyo sí se ve, que se vea dónde está verdaderamente el narco, es en las filas de la derecha que hay narcotraficantes. Son ellos los que pactaron con el grupo El Chapo Guzmán, son ellos los que bañaron en sangre el país, son ellos los doble moral e hipócritas que quieren ponernos el ropaje que ellos llevan puesto desde hace décadas y que ha bañado en sangre el país. Y todavía tienen el descaro de decir que no apagamos el incendio que no sólo ellos crearon, sino que siguen alimentando. Es una actitud infame la que está haciendo la derecha mexicana, un papel tristísimo el que están efectuando, quieren descarrilar la elección y decir que el narco nos financió, quieren anular la elección porque saben que el pueblo de México el 2 de junio nos va a dar un triunfo avasallador en las urnas. Van a buscar al exterior y en esa conjura internacional de las derechas lo que el pueblo de México no les da. Sostengo que Berta Xochitl Galvez Ruiz ya rebasó el tope de campaña y todavía no empiezan las campañas con las decenas de millones de dólares que están gastando en esta campaña utilizando la inteligencia artificial. Pero déjense venir de un millón en un millón, no sean montoneros, porque son bots y esos le hacen al pueblo lo que el viento a Juárez. Aquí está el mapa, nunca es tarde cuando el amor es bueno. Muchas gracias, mi compañero Benjamín Robles. Aquí está el mapa desde donde están saliendo los ataques, fundamentalmente desde Estados Unidos, Argentina y España. Pero de todos los puntos del mundo pueden ver estas cuentas falsas desde donde se impulsa la campaña de narco presidente y narco candidata. Habráse visto insolencia de una derecha corrupta, rapaz, infame, que no tiene programa, que no tiene principios, que no tiene propuesta, que no tiene ética, que no tiene moral y que entonces enloda y que busca equipararnos. Pero desde aquí les digo, no, señoras y señores de la derecha, no somos iguales. Nosotros representamos digna y honradamente al pueblo de México y están en disputa dos proyectos, los proyectos, el proyecto del pasado, de la corrupción, del remate del patrimonio nacional, del empobrecimiento, de la liga con el crimen organizado. Por eso Genaro García Luna está preso en Nueva York, sentenciado, declarado culpable por un jurado de Estados Unidos. Y nosotros, que lo más valioso que tiene el compañero presidente es su honestidad, su honorabilidad, su firmeza. Ayer en el INE todavía tenían la desvergüenza de soltó Ovidio, Ovidio está preso en Estados Unidos, detenido por nuestro gobierno y extraditado. Nosotros hemos combatido a todos los grupos del crimen organizado por igual. Y ustedes son tan pobres que sólo dinero tienen, millones de dólares en una campaña mentirosa, infame, canalla de denuesto, pero por más que diga narcopresidente, es el presidente más querido en la historia reciente del país. Es el compañero más respaldado, es el compañero más apoyado por el pueblo de México y que, como bien lo dice, se podrá ir tranquilo, se retirará habiendo servido a la patria. Y son tan misóginos, son tan miserables que todavía dicen que va a gobernar detrás porque no le quieren reconocer el tamaño, el temple, la estatura a nuestra compañera Claudia C. Mampardo. Pero ya lo verán, el 2 de junio y luego en el ejercicio del gobierno tengan para que aprendan, van a ver cómo continúa esta cuarta transformación sirviendo al pueblo y a la patria. Por más de millones de dólares que le metan, no van a poder descarrilar la elección. Por más que nos digan narcos, el pueblo sabe que mienten. Por más que intriguen y nos denuesten, sigue siendo un timbre de orgullo sus acusaciones vulgares porque el pueblo sabe que somos un movimiento de mujeres y hombres libres que servimos a la patria con pasión, con entrega y con compromiso. Larga vida al compañero presidente López Obrador, larga vida a la coalición, juntos seguimos haciendo historia de Morena PT Verde, larga vida a nuestro movimiento y larga vida al insurrecto y rebelde pueblo de México que ustedes denuestan, vituperan. Ya llegó, ya está aquí quien habla con desvergüenza del narco libre llamado Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón y Nojosa. Dicen que son fuerza y corazón, fuerza y corazón de Jesús Calderón y Nojosa, pandilla de maleantes es lo que son. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. YouTube Noticias y las Noticias Short presentan